Buenos días, gracias por estar presente en los medios de comunicación. Primero que nada, agradecerle la presencia de la maestra, la señora Gaby Gómez y saludarla en esta oportunidad por y a través de ella al resto de toda la comunidad educativa de nuestra ciudad en el Día del Maestro. Gran trabajo y gran labor que hacen cotidianamente con la educación de nuestros niños, de nuestros alumnos. Así que fundamental la labor que realizan cotidianamente y hoy su día de descanso, su día de celebración. Así que nuevamente recordar el feliz día del Maestro a todos y cada uno de ellos. Y en esta oportunidad nos juntamos porque cumple en el día de mañana los 70 años la Escuela 25 de Mayo, Campo El Pino, que le llamamos. Esta escuela, como lo decimos recién, que tiene su gran historia, 70 años. Y recordando un poco, hablábamos días atrás de esa zona donde está situada, gran zona de producción láctea, de tambos, donde tenía gran concurrencia de alumnos, de todos los trabajadores que había en la zona, pero también que tienen su salón de fiesta, que se hacían grandes fiestas, de juntadas, de celebraciones que se hacían ahí. Así que nosotros del municipio, hacerle un reconocimiento por los 70 años de la labor, de educar que tiene esta escuela y también va a salir una declaración en el Consejo Deliberante esta noche donde reconocen a la escuela por la trayectoria entre los 70 años. Así que les recomiendo que hablen con la directora, con Gabriela Gómez, que le va a estar contando de los festejos y celebraciones que van a tener a raíz del cumpleaños que tiene esta escuela. Gabi, ¿cuáles son los detalles de estos festejos? Buenos días, buenos días a todos y gracias. Mañana, mañana por ser el cumple de la escuela, tenemos la misa a las 17 horas en la escuela. Luego de la misa va a haber un pequeño acto conmemorativo y el chocolate, el festejo con la torta, con los chicos y bueno, y todos los presentes que los esperamos, en especial a los exalumnos, a los exdocentes, a la gente de la comunidad en general. Gabriela, la importancia además de una escuela, ¿no? Esa zona rural, bien que la educación en ese sector. Tal cual que es así. Como decía el señor Intendente, es una zona donde hay concurrencia de estudiantes, así que todavía hay mucho trabajo lácteo, tambos, entonces está presente la educación, está presente en la comunidad. ¿Cuántos alumnos? Nueve, nueve estudiantes en este momento. Empecé con una matrícula de 12, se me fueron tres, ingresan el viernes tres estudiantes más, así que se va manteniendo en ese número por lo general. Bueno, porque además hay una cena prevista. Hay una cena prevista en conmemoración de los 70 años de la escuela, organizada pura y exclusivamente por exalumnos, por las familias presentes, tengo seis familias presentes, y bueno, es mucho el trabajo, sería el sábado 19 de octubre a las 21 y 30 horas en la agrupación gaucha. Se va a hacer en las varillas este año, porque el salón no está en condiciones edilicias, así que este año se hace acá en las varillas. ¿Cómo pueden hacer para conseguir la tarjeta? Bueno, a partir de mañana, hoy hacíamos toda la salida con ustedes, y a partir de mañana va a estar la publicidad a mi número personal, 3533 40 71 80. Pusimos un solo número y si no va a haber mucha gente, exalumnos por lo general, que van a estar vendiendo tarjetas. ¿Con cuántas historias se están reencontrando en estos días? ¿Va a pasar un poco la historia de lo que es la escuela 25 de mayo? Tal cual, es mucho, es mucho lo emotivo, es mucha gente la que ha pasado, es mucha gente la que está presente, que tiene mucho sentido de pertenencia con la escuela, y bueno, a los cuales estoy convocando, muchos es a través del teléfono, y otros que tenemos contacto, y bueno, y a partir de este contacto con ustedes, poder llegar al resto, a lo que me falta. Hay muchas experiencias que tienen que ver con el trabajo en la educación, porque son muchas familias golondrinas a veces. Sí, 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 muchas familias golondrinas, muchas familias de Chaco, de Santa Fe, que van y vienen, pero que se sigue, gracias a las tecnologías, se sigue manteniendo el contacto, y que van y vienen, van y vienen, como vos lo decís. Y hay, así, digamos, personas vinculadas históricamente a la institución, donde, no digo de los últimos 70 años, perdón, de 70 años atrás, pero sí de los últimos 70 años, seguramente directivos con las personas que han estado trabajando. Sí, ex-docentes, familias que viven todavía en la comunidad, que son propietarios de campos, que están relacionados, y que siguen estando en contacto conmigo, y que cada vez que los convoco están presentes, así que es muy importante todo eso, porque el sentido de pertenencia, a pesar de no estar presentes todos los días en la escuela, pero cada vez que los convocás están. ¿La escuela va a ser la sede de la celebración? Sí, mañana sí, con la misa va a ser la sede, y después en la cena, en la cena del sábado 19 de año. ¿También hay en la escuela, todo en la escuela? No, no, la cena va a ser acá en la agrupación Gaucho. Ah, sí, en la agrupación Gaucho, la cena y mañana... ¿Vísperas del Día de la Madre? Vísperas del Día de la Madre, perfecto. Festejar el Día de la Madre y los 70 años de la escuela.